¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un vídeo más para nuestro canal para MetroCity Vlogs. Bueno, hoy traemos un tema importantísimo ya que nosotros en nuestro canal hemos hablado mucho sobre el tema del tránsito aquí en República Dominicana, más que nada en Santo Domingo. Como ustedes saben, nosotros siempre hablamos de lo complicado que es conducir aquí en República Dominicana por la falta de infraestructura. Solamente tenemos dos líneas de metro apenas, un teleférico y hoy en día el presidente de turno está construyendo el teleférico de Los Alcarrizos, que ya está finalizado, y el metro que va a conectar el teleférico de Los Alcarrizos con el del kilómetro 9, que eso sería de la línea 2. Bien, bueno, hoy en día, en el transcurso de la semana, el gobierno y las instituciones que están a cargo del tema del transporte aquí en República Dominicana, no mostraron lo que va a ser el sistema de transporte integrado de Santo Domingo. Este sistema de transporte integrado va, valga la redundancia, a integrar varias líneas de trenes, tranvía, terminales de bus, entre otros elementos. Vamos a analizar profundamente la propuesta del presidente y de las instituciones relacionadas para ver qué tantas soluciones va a traer a las mejoras de transporte público aquí en Santo Domingo. El sistema integrado de transporte de Santo Domingo viene a atender la demanda de miles de dominicanos que a diario salen hacia sus puntos de trabajo, centros de estudio y lugares de ocio y esparcimiento. Hay dos beneficios básicos. Uno es el tiempo que me tomaba para llegar a mi trabajo o a cualquier lugar que me movía saliendo de acá de los alcarrizos y el otro es la parte económica. Buscando cambiar la manera de desplazarnos, presentamos un trascendental proyecto de soluciones integrales, conectando las entradas principales de la ciudad de Santo Domingo para que el vehículo privado solo sea una alternativa de poco uso, representando un ahorro de tiempo, recursos y sobre todo brindando una movilidad moderna, segura y eficiente que todos los dominicanos merecemos. Esto es Sistema Integrado de Transporte, la mayor inversión que marcará el ritmo del cambio en la movilidad urbana que va a tener la ciudadanía para así disponer de recursos para salud, educación y necesidades importantes para todos los dominicanos, reduciendo un 30% el impacto ambiental y brindando a la ciudad descongestión vial y un transporte público de proyecciones históricas para el bien de los ciudadanos. Hoy presentamos el SIT Santo Domingo, donde actualmente comprende una primera etapa de la integración física, tecnológica y tarifaria de diferentes movilidades de transporte. Teleférico Línea 2 Los Alcarrizos conectando con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, kilómetro 9. Corredores de autobuses en las principales avenidas que conectan la ciudad Santo Domingo e incluyendo proyectos como Trampilla de Santo Domingo Teleférico de Santo Domingo Oeste Tren Metropolitano Terminales Interurbanas Cibao, Sur-Este Tren de San Cristóbal Este sistema de transporte integrado incluye un tranvía, un tranvía que va a salir desde la avenida Winton Churchy y la John F. Kennedy, pasando por el Centro de los Héroes, Avenida Independencia y también un tren metropolitano que sale desde el kilómetro 9, pasará por la 27 de febrero por el Centro Olímpico, yendo hacia Santo Domingo Oeste por la Charles de Gaulle, también pasará por la avenida Ecológica y terminará en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Un tren hacia San Cristóbal que partirá desde la carretera Sánchez hasta obviamente llegar hasta San Cristóbal. Y también varias terminales interurbanas para el Cibao, para el Sur y para el Este. Esas terminales supongo yo que deben ser terminales de autobús, porque hoy en día sabemos el desastre, el desorden que es, por ejemplo aquí en Pintura, lo que son esas terminales de autobús, bueno, y este proyecto va a traer mejoras para este problema. Los beneficios del sistema se verán reflejados en Un incremento de los usuarios de transporte público a 1.529.000 pasajeros por día Ahorro en tiempo de viaje de los ciudadanos de una hora y media a 30 minutos Una reducción de 70% de su tiempo, incidiendo directamente en Mejorar la calidad de vida de los usuarios Ahorro equivalente a 50% de lo que invierten las familias en transporte de su presupuesto doméstico Reducción de tráfico de vehículos privados a 1.481.340 en comparación a los 3.091.000 que transitan actualmente Reducción de la congestión vial de 8 kilómetros por hora a 15 kilómetros equivalente a un 50% Reducciones de emisiones de CO2 en un 50% La incorporación de estos nuevos sistemas de transporte aportará 51 kilómetros adicionales a los sistemas ya existentes Para un total de 70 kilómetros que recorrerá el sistema completo Con una capacidad promedio de un millón de pasajeros por día Ok, vamos a ver el proyecto que nos muestra el presidente junto con los funcionarios que están a cargo Para ver qué tal este sistema, si cumple con las expectativas y si al final traerá una solución Para este gran problema que existe aquí en Santo Domingo Sistema integrado de transporte de Santo Domingo Teleférico Línea 2, Los Alcarrizos, que conecta con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo en el kilómetro 9 Línea 1 del Metro de Santo Domingo Teleférico Línea 1 que conecta a los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste Integrando a estos sistemas el teleférico Línea 3 Santo Domingo Oeste Que abarca desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte Y los sectores de Buenos Aires Herrera y la zona de pinturas Continuando con el tranvía de Santo Domingo Que recorre desde la avenida Winston Churchill Cruzando el centro de los héroes y conectando con la avenida Independencia Dentro de estos proyectos se incluye la implementación del tren hacia San Cristóbal Saliendo desde la carretera Sánchez Y el tren Metropolitano de Santo Domingo Proyecto que conecta las entradas principales de la ciudad de Santo Domingo Y que recorre el kilómetro 9 de la autopista Duarte Avenida 27 de Febrero pasando por el Centro Olímpico hacia Santo Domingo Oeste Charles de Gaulle, Avenida Ecológica, Ciudad Juan Bosch Y continuando su trayecto hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas Esta transformación que cambiará para siempre en nuestra ciudad primada de América Juntos podemos lograr un cambio en la movilidad y tener un impacto permanente en la calidad de vida de nuestra gente Bueno, esta obra nos va a costar 3.200 millones de dólares Una inversión nunca vista en el transporte público aquí en República Dominicana Esperemos que esto se haga realidad, que no sea solamente un proyecto Que no se quede por mitad, que se finalice Para ver qué tanta solución nos da Ellos dicen que van a sacar más de un millón de vehículos privados Del Gran Santo Domingo, donde son más de 3 millones actualmente Eso sería importantísimo Obviamente, este proyecto lo que trae es incentivar el uso del transporte público Y que dejemos nosotros de utilizar nuestro transporte privado Sobre el tranvía de la Avenida Winton Churchi En mi canal ya habíamos hablado Habíamos hecho una propuesta sencilla Una ocurrencia de momento Cuando recorrimos el boulevard Donde le voy a dejar un pedacito Donde yo había propuesto Que en el boulevard de la Churchi Que está un poco desperdiciado Se podría implementar un tranvía Que hoy en día el presidente lo anuncia Que para mí fue una alegría Porque de hecho ya yo había hablado De que ahí se podía poner un tranvía Es decir, que nosotros en nuestro canal Los temas que hablamos No sabemos si lo están viendo Pero en definitiva es como que va acorde Con lo que nosotros siempre hablamos y criticamos Y esta vez nosotros tenemos que ponernos del lado de este proyecto Que se haga realidad Porque eso traería la solución Que nosotros tanto nos quejamos De esta problemática Del transporte de Santo Domingo La verdad se me ocurre a mí en este momento Que con la problemática que tenemos nosotros Con el transporte público Puede ser una alternativa De que aquí en este boulevard Que es grandísimo Funcione un tranvía Un tranvía bien moderno Bien novedoso No demasiado ancho Y podría el tranvía ir por aquí por el medio Porque tenemos parques como el malecón Como les mostré El parque mirador sur Donde tú podías hacer bicicleta ¿Entiendes? Es más Y si quieres todavía en un lado Tú puedes hacer Si lo diseñan bien En uno de los lados Se puede dejar la ciclovía Y un tranvía No muy Un tren no demasiado ancho Puede funcionar aquí Imagínate Que tú puedas hacer un tranvía Desde la Kennedy Y que llegue hasta la avenida George Washington Y que tú puedas hacer conexiones con autobuses Y con la línea del metro Que se encuentra Allá en la John F. Kennedy Bueno mi gente Gracias por ver mis videos Invitamos a que se suscriban Los que no están Y nos vemos en la próxima En un nuevo video Metro City Vlogs ¡Gracias!